listo entonces bueno vamos a darle comienzo a esta charla es una charla que nos va a dar Felipe Martelo agradezco Pipe por el espacio y bueno por sacar de tu tiempo la idea es que sea algo muy práctico que sea como un taller y obviamente para las personas que no puedan estar que este material les sirva para más adelante les vamos a dejar al final un material y datos de contacto por si quieren abundar más, quieren conocer detalles pues claro que ahí vamos a estar muy muy pendientes bueno Felipe Martelo es el creador y el diseñador de Elemental Creative es una es una marca pues ya Felipe nos va a contar un poquito más pero está relacionado obviamente con todo el tema de publicidad y diseño para para empresas este espacio entonces lo vamos a manejar más relacionado a los emprendimientos a aquellas personas que apenas están comenzando con sus marcas y que de pronto la parte de mercadeo o bueno la parte más de herramientas de diseño es una de las de los temores y los limitantes al iniciar entonces bueno ya les doy pues como la entrada y la bienvenida a que estemos con Pipe y bueno que disfrutemos este espacio eso Julio muchas gracias y a todos los de Link House que nota que nota estar aquí y que bueno ser parte de todo esto que están haciendo nada mi nombre es Felipe para los que no me conocen que posiblemente muchos no me conocen pero bueno aquí estoy yo soy mi nombre soy creativo soy diseñador llevo ya varios añitos trabajando en publicidad soy publicista 15 años para ser más exactos más o menos en el momento soy creativo para una empresa llamada Funkin hago todo todo el trabajo de marketing y de la parte creativa de la empresa como la parte de diseño también a la vez estamos es muy bonito esto que está pasando porque estamos estamos creando nuestra propia marca también nuestra agencia y se alinea todo muy bacano con lo que están haciendo ustedes en Link House y con este taller que estamos haciendo porque aparte de yo ser creativo diseñador y todo esto también soy empresario y también estoy sacando mi proyecto adelante entonces va mucho de la mano con lo que con lo que quiero como contarle a la gente que está en el punto de arrancar su negocio que ya lo llevan un rato pero no ha no han podido llevar su marca a este otro nivel que quieren o no saben cómo o de pronto sienten que están frustrados porque porque ven muchas cosas y pero cómo hago esto cómo hago aquello en fin muy bacano que estamos aquí no les voy a quitar mucho tiempo si tienen preguntas me las tiran que aquí las respondemos la idea es que esto sea conversadito lo más que podamos a la final a la final de la presentación les voy a enviar un documento se lo voy a enviar a Juli para que Juli se los entregue y es más como una guía para que recuerden los pasos de lo que vamos a hablar para que tengan en claro y puedan desarrollar los pasos para para que puedan alcanzar el próximo nivel listo porque le pusimos al taller Level Up Your Brand porque sea en el punto que estén iniciando ya llevan tiempo siempre va a haber un escalón más allá el escalón de nosotros en este momento es nuevos empresarios nuevos proyectos estamos en otro país estamos construyendo un nuevo negocio tenemos muchas ideas en nuestra cabeza pero queremos concentrarlas y hacer que nuestras ideas se vuelvan negocios y que nuestros negocios salgan adelante entonces para empezar tenemos que hablar de algo muy importante Branding la marca si hablamos de Branding nos podemos quedar aquí hablando 10 horas pero para ser concretos y en pocas palabras como lo dice ahí es para escribir una marca como una organización servicio producto con una personalidad y muchas percepciones de una audiencia ahora diciendo esto y es aquí donde les quiero hacer énfasis en algo un diseñador o alguien que sepa de diseño no necesariamente puede crear una marca solo y de aquí aquí fue donde creamos toda la presentación basada en que en que ustedes necesitan ser su marca primero que antes de que alguien les dibuje o los diseñe un logo ustedes deben ser la marca y me refiero a eso es porque antes de tener un logo yo sé que muchas veces cuando empezamos un negocio lo primero lo primero que hacemos es bueno necesitamos un logo y eso estaba acá eso está bien eso está porque es la imagen y queremos que nuestra marca tenga una imagen de una inicial ahora hay cositas muy importantes antes de crear esa marca ese logo o esa imagen y es varias cosas que ustedes pueden hacer sin tener a alguien que se los diseñe por ejemplo que tenga el skill de diseñárselos como tal ustedes pueden hacer algo y es aquí donde yo esta presentación la desarrollé en cuatro pasos que es realmente como el el workshop que quiero que hagamos y que ojalá que lo hagan en el punto que estén si no lo han hecho si ya lo hicieron bien si lo pueden volver a hacer revísenlo y es cuatro pasos súper sencillos ¿para qué? para que la para que la marca para que la marca y la identidad de tu empresa estén soportadas por algo o sea no sea simplemente es que yo mi compañía es de de cleaning entonces si mi loco va a hacer un una escudita en una bolita bien y puede si lo haces así puede llegar a que tenga una súper un súper impacto y a la gente le encanta porque en diseño tampoco es que hayan reglas o sea y cuando hay reglas uno quiebra las reglas y ahí es donde uno se sale normal y lo bien pero esto más que reglas es más un concepto de soportar tu marca en algo ¿si me entiendes? para que para que ese mensaje que a la final vamos a dar al consumidor o que queremos usar con nuestras ventas con nuestros productos con lo que sea sea más impactante entonces son cuatro cuatro puntos importantes es la identidad de la marca el tono de la voz el mensaje y finalmente que es lo que todos hacemos al principio es la marca y el diseño nuestro nuestro manual de marca y por qué es importante un manual de marca no estoy hablando de un manual de marca súper extenso donde donde tiene mil hojas ustedes no pueden que no conozcan de esto pero nosotros estamos en el medio del diseño un manual de marca y hay empresas que lo requieren es gigantesco y tiene muchas cosas y no te puedes salir de aquí porque entonces ya la marca se daña y aquí tiene que estar súper centrado eso está bien pero yo siento que esto ha tomado un poquito más de libertad las marcas han tomado un poquito más de libertad y ya podemos hacer cosas de pronto no tan rígidas pero sí soportadas en algo entonces empecemos súper sencillo súper fácil identidad de la marca como se los digo aquí es imposible crear una conexión impactante con el consumidor sin comprender tu identidad como empresa entonces bacano que se sienten miren cómo en toda la identidad de la marca va la visión de la empresa la misión puede que esto lo hayan escuchado mil años y no hayan decir otra vez estamos hablando de misión visión eso es importante aunque no lo creamos porque es que a la final tu visión y tu misión es lo que el mensaje que le vas a dar a tu público objetivo y esto a la final va a ser que él se convenza de algo que tú le estás diciendo ahora la identidad de marca es lo que te va a sacar de tus competidores la identidad de marca viene todo el proceso de tu mirar quién está en tu nivel quién está haciendo las mismas cosas parecidas a las tuyas para que tú estés siempre tratándote de salir de ahí el tono de la voz el tono de la voz es algo que a mí me gusta mucho y es como es cuando le das una personalidad a tu marca es cuando tú dices bueno yo quiero mi marca volvamos a acudir el tema del cleaning yo tengo una empresa de cleaning yo quiero que mi marca y mi tono de voz sea más aunque va a ser súper corporativo me voy a dirigir a los corporativos quiero que sea de pronto un poco más estilizada tenga un tono de voz de stylish más que de de limpieza o más que de lo normal pues o más que de orden quiero que sea stylish y quiero que que vean que cuando yo hago las cosas las hago así entonces eso es un tono de voz es darle una personalidad a tu marca listo para la entidad de la marca que tengas que tengas un impacto más allá del valor nominal las empresas necesitan una voz una que refleje claramente quiénes son y en qué creen esto depende de ustedes por eso se los digo esto no depende de un diseñador o de o de una persona que le esté creando marca si es una persona que le está creando o es una agencia que le está creando la marca que posiblemente no sea muy factible porque porque como empresarios y como estamos iniciando un negocio no tenemos todo este capital para invertir en y pagarle a una agencia de publicidad para que nos haga todo este proceso es muy importante que pongamos de nosotros porque nosotros somos los que más conocemos nuestra marca listo siempre tengo una pregunta ahí cuenta obviamente de la experiencia de nuestros emprendedores y de mi propia experiencia para definir esa identidad de marca es necesario primero definir mi público objetivo es decir la personalidad de mi cliente o quién es mi cliente ideal porque obviamente pues sabemos que no a todos les llegamos o probablemente sí pero toda la estrategia debe ir diseñada a esa primera fase que es identificar mi cliente ideal o bueno o cómo es mi público objetivo cómo son sus características sus atributos sus gustos sus intereses y así mismo poderle dar como esa identidad a ese por medio del logo y por medio de la imagen todo lo que acabas de decir es exactamente es lo que te iba a decir entonces conocer tu público objetivo es yo digo que es lo más importante porque es que realmente cuando tú es más cuando tú tienes una idea en la cabeza te dices esto le gustaría a todo el mundo eso es lo primero que te dices esto le gustaría a todo el mundo entonces ya estás pensando realmente ya hay un público objetivo es todo el mundo ahora ya te sientas y empiezas a segmentar eso y empiezas a mirar y a conocer tu público vuelvo al clínico entonces quién va a ser mi público objetivo van a ser las oficinas de la ciudad van a ser las oficinas tipo banco que son oficinas que de pronto tienen un capital más grande para que nosotros y nuestro equipo vayan o sea todo ese tipo de cosas influyen completamente en el tono de voz y es cierto en lo que les va a pasar del documento cada uno de estos puntos tiene como esos punticos que tú dijiste ahí entonces para que ustedes lo llenen y es como una guía para que no lo quise poner aquí pues porque nos vamos a gastar mucho tiempo pero en cada de estos puntos va a estar entonces público objetivo mercado que quiero llegar segmento qué tono de voz voy a tener todo eso perfecto pero si estás completamente de acuerdo contigo todo eso tiene que ver con eso con hacer un research de hecho antes de empezar a hacer esta fase de diseño hay una parte anterior que es toda la parte del research del nicho del mercado de todo eso que acabaste de hablar pero entra también mucho aquí en toda la parte del tono de voz lo que no quiero es que se vuelva como tan extenso que la gente diga no pues para hacer un otro complicado o sea realmente realmente no y si o sea en el punto de es bacano que lo sepas es muy importante que lo sepas no es que tengo que hacer una tarea y tarea y irme a investigar y hacer un y empezar a hacer entrevistas encuestas y cosas no nada de eso o sea es tú conocer tú saber qué estás haciendo para dónde va tu marca qué mensaje quieres mandar con la marca qué quieres que la gente sienta con tu marca esto es el tono de voz pero es importante que lo hagan y que miren también a sus competidores también entra aquí parte fundamental la parte de los de los competidores que está haciendo tu competencia no para no para copiarlos pero para para tratar de hacer las cosas y diferenciarse y diferenciar entonces llega el mensaje que es otro punto importante tienes la atención del consumidor qué quieres decir ahora entonces los mensajes clavos y coherentes como digo acá es vital entre más clara sea tu tu comunicación en cuanto estoy hablando por ejemplo de promociones entre más claro sean entre más clara sea tu imagen en cuanto a ahí me voy a meter en cuanto a colores en cuanto a en cuanto a un logotipo limpio en cuanto a una tipografía clara en cuanto a un texto limpio todo esto hace parte de un mensaje claro aparte de tu del contenido de tu mensaje aparte de tu de la forma como le vas a hablar al consumidor si es un consumidor vuelvo al clinic si es un consumidor del banco tengo que saber por eso es importante vuelvo atrás es importante saber quién es mi consumidor y quién es mi público objetivo porque no le puedo hablar a este gerente del banco a este manager del banco que me va a contratar para mi para mi negocio de cleaning no le puedo hablar hey viejo cómo estás brother cómo te va mira mi marca es esta pues estoy hablando en términos de marca mi marca no le puede comunicar eso le puede comunicar le tiene que comunicar una cosa diferente más seguridad más trabajo bien hecho más todo el tema de limpieza pero puesto en una imagen listo y con un buen mensaje igual aquí van a ver varios puntos en la ficha que les voy a mandar para que lo tengan una vez tengamos el mensaje es muy importante que como tu marca es vista porque aquí es donde la gente se queda con tu marca o se va aquí es tú el sostenimiento de tu marca con el cliente y con los nuevos clientes yo aquí tengo otra duda pues otra pregunta para ti y es cómo obviamente sé que no se alcanza a la perfección pero cómo sé que lo que para mí está bien o sea que es un buen mensaje que es un buen logo que definitivamente es lo que yo quiero transmitir a través de la imagen de acuerdo a mi visión a mi visión toda esa investigación que hice anteriormente pero cómo sé que sí está alineado a lo que el cliente espera o cómo hago pues cómo mido bueno no sé exactamente la palabra pero sí yo puedo tener de pronto una idea pero no sé mi cliente no lo ve definitivamente así existe no no hay como porque no hay como una fórmula de uno saber porque si lo si lo hubiera uno entraría de una vez ya sacándola del estadio si me entendés y por ejemplo ustedes hablo de ustedes como Link House porque yo estaba en ese proceso también por los que no saben pues yo estaba en el proceso también de la marca de Link y hemos creado unas cosas muy bacanas y tú también puedes responder esta pregunta no desde el lado del diseñador sino desde el lado del empresario y es el camino nos va mostrando cómo evolucionar la marca esto que estamos hablando en este momento es claro es soy yo soy yo creyendo que este mensaje es el que es basado en un en una información que tengo que es esto que es de saber a quién me voy a dirigir o sea al tener esto que les estoy mostrando estos cuatro pasos es tener más más cancha para poder de pronto pegarle más como decimos por ahí pegarle al palo ¿sí me entiendes? sí como estar más alineados pues un poquito más cerca de eso pero lógicamente no estoy diciendo que eso va a ser porque porque no o sea las marcas se demoran un rato en crecer y las marcas tienen un nacimiento un sostenimiento y después arrancan y suben y después las marcas se convierten en otra cosa pero eso es parte de un negocio eso no es solo la marca es tu negocio es tu producto también tu producto hace lo mismo es un ciclo entonces es muy bacano pero sí haciendo esto vamos a estar de pronto más cerca a ese resultado que queremos super ¿quedó claro? ¿sí o qué? sí, sí súper bien listo esa fue la parte esa fue la parte de 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 sentarse de mirar de analizar de buscar competidores clientes bueno ¿a quién va a dirigir? esa es la parte que no mucha gente hace pero que es muy importante es muy importante para llegar a este nuevo punto y este nuevo punto es el manual de marca aquí está el diseño aquí está el logotipo aquí está cómo qué colores voy a usar qué 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 fuentes voy a usar todo esto porque esto es importante es que yo quiero un logo que sea yo dibujé una cosita acá y me encantó esta florecita para mí para mí mi 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 marca de de que soy una floristera y hice una florecita súper linda y me encanta y yo la hice y la amo y estoy estoy demasiado enamorado de mi logo y eso pasa y eso es normal y no 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 estoy diciendo esto no voy a decir esto de forma negativa pero pero todo el mundo tiene algo diseñado y todo el mundo y más cuando se trata de un negocio de tu negocio eso está bien y a mí eso me encanta porque es que de ahí realmente esa es la esa es el inicial de tu marca es tu marca y es tu es tu visualización de la imagen y de tu logo y de cómo quieres ser visto ahora hay gente que conoce este tema hay gente que conoce mucho más de este tema en cómo transformar tu idea y ponerla en un logo que pronto pueda ser mucho más impactante y mucho más funcional porque eso es más que impactante que funcione porque muchas veces tú ves un logo y dices si está bonito pero no es como que wow pero está bonito y funciona súper bien para todo lo que hace y cumple con lo que es ¿me entiendes? porque siempre buscamos y siempre nos ponen de comparación Nike Apple McDonald's lo mismo ¿sí me entiendes? entonces son logos que pasaron por su momento duro no es que y son marcas que se han transformado demasiado se han transformado muchas veces se han cambiado mucho pero es eso es un aprendizaje grande pero entonces queremos es ya lo que te digo queremos es tener el mejor logo y competir con ellos pero al final lo queremos hacer solos y no queremos que nadie nos ayude ¿sí me entiendes lo que te quiero decir? tampoco estoy diciendo esto es como ah este malo nos está tratando es como de que le haga que vender para que le hagamos el logo con él cero o sea la idea de esto es ustedes como empresarios nuevos como personas que están tratando de sacar su marca adelante tengan claro que un logo y una imagen es una inversión al negocio es la imagen de ustedes durante toda la vida de su negocio porque así es que se vaya a transformar se transforma lógicamente pero entonces tratamos de muchas veces porque me ha tocado mucho tratamos de de decir no es que yo no puedo pagar yo no voy a pagar X plata por un logo porque si yo puedo hacer ese logo está bien y quieren ahorrar plata pero ese logo va más allá de muchas cosas es la funcionalidad del logo cómo se puede aplicar ese logo en varias cosas si yo voy a hacer unas camisas no ese logo que vos hiciste no funciona cómo hago para que el logo funcione si lo voy a tejer o sea estoy poniendo ejemplos random al azar pues como para que para que entendamos un poquito más todo lo que hay detrás de un logo y una imagen incluso tú Jolie y los muchachos de Link House pueden desde tu experiencia por ejemplo cuando hicimos el cambio del logo del nuevo logo no sé si usted lo conoce este logo de Link House aquí abajo que lo ven sí en cuanto en cuanto ayudó este logo en cuanto a la aplicación hablemos a la aplicación de cosas en cuanto a lo fácil de que la gente lo viera ¿cómo has visto el resultado del cambio del logo? exacto pues sería un buen ejemplo porque también al principio el logo era diferente nos dio susto migrar y evolucionar a otro logo porque de pronto está el paradigma de que nos van a dejar de reconocer como marca y creo que es algo muy sano y que y que refuerza lo que dijiste ahorita las marcas evolucionan y en esa evolución implica un cambio de imagen también igual se sostuvo se mantuvo los colores que también hacían parte de la identidad de Link House y obviamente cuando encontramos un logo redondo que igual se adaptaba más a casi que a todo la imagen en todos en todas las ¿cómo se dice? pues si hiciera imagen para para redes sociales o para Instagram o para la historia o las diferentes obviamente eso tiene un nombre pero bueno se me va pero si las diferentes formas en las que se puede adaptar claro era muchísimo más amigable y tenía mucho más uso y quedaba todo súper inclusive más bonito con el solo hecho que fuera redondo entonces claro se adaptó súper bien aparte que nos da más flexibilidad y libertad de manejar colores diferentes entonces se vuelve incluso más 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 fresco y más divertido cuando podemos usar el amarillo el azul el verde en muchas de las hay una cosa que dijo Julia y es que les ha servido mucho que sea redondo no es que sea una regla no es que todos los logos que ahora vamos a hacer de adelante tengan que ser redondos este nos sirvió porque hicimos todos estos cuatro puntos que vimos acá los hicimos con ellos ¿cómo los hicimos? los hicimos yo preguntándoles esto de aquí ellos me mandaron un brief donde decían cuál era la persona de la marca que querían lograr esto el mismo lo mismo que les estoy diciendo el mismo trabajo que hay que hacer de campo de salir de mirar de buscar ellos lo hicieron y lo que hicimos fue poner todas esas ideas porque habían muchas cosas que queríamos comunicar en un logo que no necesariamente todo tiene que ser tan literal eso es otra cosa hay muchas veces han visto logos que son ochenta mil cosas arriba un ícono con mil cosas y cuatro palabras abajo porque quieren mostrar todo lo que se hace un logotipo realmente es es tu forma como viste tu negocio ok ahora dentro de ti está ya el mensaje está todo el logotipo no es solamente tu marca y es aquí donde donde quiero enfatizar otra cosa y es hoy en día las marcas y esto se los dije a ustedes cuando hicimos todo este cambio de link house las marcas son las personas con los logos no es un logo solo no es una persona sola es todo esto es quien está detrás de la imagen quien está haciendo esto quien está haciendo esto por la empresa quien hace esto por la empresa quien es la empresa de cleaning quien es el que está detrás de la empresa de cleaning más que un logo lógicamente el logo es mi presentación pero pero detrás de esto está el social media está cómo interactúo con mi con mi gente cuál es el mensaje que doy siempre todas estas cosas entonces el manual de marca ya es darle coherencia y una y un reconocimiento a tu marca para que siempre sea lo mismo para que siempre esté moldeada por el mismo lado para que si alguien necesita si ustedes pues se lo voy a poner en un ejemplo ustedes están creando su negocio y necesitan hacer unas tarjetas personales y el de la el de la impresora los llama y les dice bueno necesito el logo en vectores y necesito el logo que me den los colores de los logos eso es todo lo que es un manual de marca tú simplemente le mandas el manual de marca al de la impresora él sabe cómo hacerlo ya todo lo tiene claro y lo puede imprimir sin problema entonces es sólo un ejemplo porque no es sólo para imprimir es para cómo hacerlo en social media cómo se deben hacer los posts cómo si voy a estampar una camisa cómo se debe ver en qué forma se debe aplicar la marca qué colores debe usar qué colores no debe usar cómo se debe usar todas esas cosas cómo se deben usar las letras qué tamaño de letra deben ser porque es que todo eso hace parte de cómo quiero comunicar a mi marca listo esto también va a estar en el documento que les voy a enviar está muy bien como como separado para que lo puedan entender y lo puedan aplicar lógicamente aquí estoy para ayudarles para lo que necesiten me contactan van a tener mis datos y todo para cualquier duda que tengan les voy a mostrar un ejemplo de un manual de marca que es lo que quiero que ojalá todos que de hecho mi objetivo de este mini workshop es que todos lleguen a tener esto o sea que si tienes skill de hacerlos lo hagas tú o que si necesitas de alguien que pidan ayuda para que lo tengan esto esto les va a servir toda la vida en su negocio y cada que que ustedes no estén ahí está ese archivo que va a hacer que su marca se vea siempre como se tenga que ver y si se pasa pasa de manos pasa de manos como tiene que ser con los archivos que son con las fuentes que son con todo lo que son este es un logo súper sencillo es una empresa 500 for fret un ejemplo súper sencillo son 3 F del logo entonces vamos a hacerle un una identidad de marca ahora un manual de marca las manuales de marca también se pueden hacer dependiendo de campañas pero esto va más allá como en términos de empresas grandes que digan bueno vamos a hacer una campaña de esto entonces necesitamos un nuevo manual de marca para esta sola campaña para cómo se va a tratar esta campaña nosotros estamos hablando en temas en términos de empresa y de nuestro negocio como tal que no nos dejamos mucho allá pero este fue hecho para una campaña también entonces esto es lo que yo quiero que ustedes logren con lo que les voy a mandar y con este workshop es que puedan tener su logo están viendo mi mouse ahí ¿cierto? sí listo entonces tengan su logo definan unos colores para ese logo tengan las referencias de esos colores si no entienden lo que les estoy hablando no importa es simplemente son las referencias de los colores cuando vas a imprimir cuando vas a a ponerle un web cuando vas a a en textiles los colores tienen unos códigos y todos cambian listo entonces esos son los tipos de cositas que una persona que tenga su negocio de cleaning posiblemente no sepa porque él no es diseñador gráfico qué pena yo quiero ahí aportar algo yo Lina hola ¿qué más? ¿cómo estás? bien yo quiero aportar algo ahí con ya que te estás metiendo por el área del color que es otro tipsito que puede servir mucho y es que el color también hace parte como de la personalidad de la marca y los colores tienen una teoría yo creo que eso todos lo sabemos y se puede encontrar en internet ¿cierto? mucha información sobre la personalidad que tienen los colores y cómo elegir el color adecuado le va a dar ese toque pues clave a lo que queremos expresar con la marca entonces como tener muy claro que hay ciertos colores que que demandan algo por ejemplo todos sabemos que el rojo es un color de alerta ¿cierto? pues entonces a veces pensar en un elemento de salud o algo que tenga que ver con bienestar va muy asociado al azul pero obviamente pues en sus diferentes gamas entonces también tener como muy presente la personalidad de los colores súper la teoría del color es un tema loquísimo y larguísimo pero es súper bacano o sea no nos tocó estudiar eso y hemos visto la mayoría de los casos son súper exitosos cuando la gente se va por este lado pero he visto casos donde la gente también se sale de esto y también se voltea como decimos perdón en Medellín se voltea la arepa y vemos un resultado también muy bacano pero sí Lina completamente de acuerdo contigo los colores todos nos dan un montón de cosas súper importante de hecho hay el color está también en uno de los puntos y es eso es identificar qué tipo de color va con tu marca dependiendo de cómo es la personalidad que quieres que tu marca tenga y qué quieres que los consumidores sientan con tu marca aquí tengo una pregunta que me hacen y es respecto a los colores bueno teniendo en cuenta que hay una teoría y que también estar pues muy enfocada de acuerdo a lo que queremos proyectar que lo que hemos hablado pero existen unos colores más amigables y es conveniente que esos colores también vayan o sea pues técnicamente sé que para no sé cuando se pone en un fondo oscuro o cuando se va a imprimir en diferentes no sé formatos existen unos colores que ustedes recomiendan no usar de pronto no sé parte del amarillo yo bueno estoy aquí pues dando ejemplos pero es una de las preguntas y es si existen unos colores que se recomiendan más no solo pues a nivel de impresión y eso sino sobre todo también como pues porque generan más atracción o interés o llaman más la atención el naranja dando pues un ejemplo sí estamos pero eso también tiene que ver y eso tiene que ver mucho también con lo que Lina estaba diciendo y es lógicamente los colores hay colores que te van a llamar más la atención que otros y hay colores que te van a alertar más que otros en el caso que estamos hablando por ejemplo del rojo que Lina estaba diciendo pero si yo tengo una empresa de pongamos el caso de nuevo de cleaning de pronto entonces tú dices bueno mi marca mi marca con rojo que estoy estoy en lo que es o no estoy en lo que es realmente no van juntos porque es que no es la personalidad que quiero no quiero no me está mostrando la limpieza que quiero no me está mostrando realmente el tono que yo quiero a no ser de que estés ya metida por otro lado mucho más heavy en cuanto a mi limpieza por ejemplo de no sé o sea estoy hablando de limpieza en el desierto en las minas pues algo así súper loco ¿sí me entiendes? es todo tiene que ver y todo hace parte ahora lo que me dices de las impresiones de que se recomienda y que no lógicamente uno no puede basar los colores de su logo de su imagen en eso porque hay formas de contrastar los colores es más esa es la parte importante ¿cómo contrasto yo mis colores? porque es que todo este naranjado que ves aquí del logo ¿qué pasa si yo tengo un fondo rosado? ah no yo no puedo aplicar mi logo ahí no, no se puede ah pero es que este es un evento que es rosado y el banner es rosado ¿cómo va tu logo ahí? no, no puedo porque es rosado no, si se puede entonces ¿cómo es la forma de hacerlo? entonces si es un rosado oscuro mi color va a ser contrastado entonces puede ser un blanco si es un rosado claro mi color va a estar contrastado y puede ser negro ¿si me entiendes? o un naranjado más oscuro todo esto es lo que hace parte de eso por eso es importante contar con el conocimiento de alguien que lo sepa y que lo haya hecho por eso es importante que ustedes hagan el trabajo todo el trabajo anterior y si tienen a alguien que les pueda ayudar con esto adelante métanse porque en serio que les va a servir mucho les va a resolver y les va a salvar mucho tiempo van a tener muchos chicharrones cuando la gente les empieza a pedir cosas que ustedes no tienen ni idea de qué es eso cómo lo hago cómo lo cojo estoy hablando en cuanto a parte de impresión en todas esas cosas cuando ya es la parte de Instagram que yo sé que ustedes lo hacen y lo van a hacer porque ustedes no van a contratar un social media manager para que les haga su empresa no porque ustedes pueden hacer eso pero entonces cómo hacerlo bien cómo hacer que mi marca se vea bien en un Instagram en un feed cómo cómo hacer que los colores realmente llamen la atención cómo contrastar el logo cómo poner el logo dentro de estos dentro de estos spots entonces en la en la ficha que les voy a mandar hay varios ejemplos de esto también y es si mi logo es con esta forma y es de estos colores cuáles son opciones como las puedo utilizar las puedo utilizar en la esquina con un área de protección que es un fondo y bueno y Felipe cómo hago esta área de protección yo no sé manejar ningún archivo de ningún programa de diseño no importa o sea si no tienen nadie que les ayude hay programas gratis no sé si conocen ustedes conocen Canva todo esto es muy fácil que lo utilicen es gratis pueden pagar la versión pues mensual y les saca más provecho ahí tienen muchos recursos para hacer muchas cosas pero sí el estrés está en en que se metan con la marca y que le pongan mucho 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 cuidado cuando estén desarrollando marcas y ya la desarrollaron vuelvan y mírenla no es que ya está hecha y ya puse cuatro posts en mi story no importa mírenla y si necesitan pedir opinión de alguien que sepa más del tema háganle y por eso lo estoy diciendo contento de estar acá si necesitan que les dé una opinión se las doy si necesitan que les ayude a hacer eso directamente como tal les ayudo me hablamos no hay problema si tienen alguien que se los haga búsquenlo para que tengan esto y dejen esto claro de una vez y lo dejen listo y no tengan ningún prueba en el futuro super listo que más allá acá entonces ya están todas las aplicaciones esto ya está si en algún momento alguien quiere hacer para la empresa de nuevo una camisa ya esto está y simplemente ah si mira te voy a enviar el logo te lo envío en vectores vector es la forma como el logo no se distorsiona es cuando se convierte y no está en pixeles los pixeles se distorsionan los vectores no se distorsionan entonces un vector es la forma como se imprimen las cosas en formatos grandes en ropas en todo esto para que tu logo no se distorsione listo la forma como se se aplica los elementos los business cards como son entonces se le manda esto a la persona que la va a imprimir entonces él ya sabe cómo van a hacer no están esperando cuando les entreguen la tarjeta ustedes digan esto era completamente lo opuesto a lo que yo quería ¿si me entienden? entonces siempre va a haber una guía y nunca van a estar perdidos en nada eso es todo lo que les quería contar de la presentación tienen más dudas quieren que hablemos de más cosas pregunten necesitaríamos mucho tiempo para hablar de marca y para hablar de todo este tema de diseño pero la idea de esta pequeña conversación era que que le vieran que vieran que tan importante es tener todo esto claro y que tan importante es tener una imagen consecutiva a todo el trabajo que han hecho de ustedes con su idea con su producto con su personalidad con todo esto para que esa marca ese logo pueda transmitir lo que quieren transmitir que no es simplemente hacer una cosa por hacerla ya lo hice este es mi logo super Pipe gracias por por la información y por lo que nos compartiste yo tengo un par de preguntas más con respecto a inspirarme ¿cómo me inspiro? o donde qué herramientas un Pinterest por ejemplo puede ser una buena opción pero no sé si conoces más y si obviamente está bien inspirarme y creo que una buena práctica también puede ser y también desde mi experiencia es tomar varios logos que de pronto yo o imágenes que a mí me que sienta que van alineados a esa marca y una vez ya tenga ese logo o alguien me lo me haya hecho el logo pues contar como con la opinión de varias personas ¿cierto? como para ver cómo lo perciben pero antes de eso es válido inspirarnos a buscar de pronto incluso de otras marcas total y yo me inspiro yo como diseñador tengo que inspirarme en algo y cuando me hablan de algo yo lo busco y miro qué hay en el mercado qué se ha hecho qué no se ha hecho qué se puede mejorar todo esto totalmente o sea pueden buscar en lo que dijiste Pinterest pueden buscar compañías parecidas compañías que no se parezcan pero que que hablen de una forma que a ustedes les guste como hablan no sólo miren la imagen sino miren empresas que a ustedes les gustan no tiene que ser realmente o necesariamente la misma la misma industria porque es que muchas veces nos quedamos ahí entonces yo tengo yo tengo mi empresa de cleaning vuelvo al cleaning voy a ir a buscar las otras empresas de cleaning a ver cómo están los logos sálganse de ahí vayan y miren marcas de carros vayan y miren todo lo que tengan que ver y lo que les guste visualmente porque es que estamos hablando de algo visual lo que les guste visualmente sepárenlo y lo pongan ahí lo ponen y lo van poniendo al lado en la en la en la hoja de lo que les gusta lo ponen eso es inspiración eso es lo que nosotros hacemos con el brainstorming lluvia ideas y pero ¿por qué escogí este logo? después cuando ya tengas todas estas ideas lo escogí porque esta empresa me gusta como le habla a la gente en Instagram le habla le habla muy bacano los de la empresa le habla muy bacano entonces ahí vas dándole ya sabes cómo quieres que tu marca medio hable si me entiendes cogí esta porque es que me impactó mucho este azul ah bueno azul entonces si me entiendes van cogiendo todas estas cositas de acá lógicamente la inspiración siempre va a ser importante pero también es un arma doble filo en cuanto a copiar ah si si me entiendes me encanta esto no 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 yo quiero esto porque me ha tocado mil veces yo quiero esto me puedes hacer esto mismo y a la final la marca es tuya y y yo trato de no solo diseñar como yo te diseño lo que tú me digas pero también es darte el feedback de te funcionaría mejor si hacemos de pronto vamos más allá y hacemos esto y lo volteamos por acá entonces traten de si les gusta algo que les gusta mucho siempre sepan que hay forma de hacerlo mejor o a su manera no se queden solamente ahí por eso es importante que tengan la opinión ojo ahí vienen las opiniones cuando están creando su marca igual que su producto tratenlo como su producto como ustedes lógicamente testeadan su producto y la gente les dice si me gusta me encanta casi nunca van a ver a alguien que les diga no me gusta lo que estás haciendo no me gusta tu producto es muy difícil porque normalmente la vas a preguntar a tu a tu círculo de influencia ¿cierto? ahora cuando se trata del logo lo que les decía al principio todo el mundo es diseñador o todo el mundo tiene alma de diseñador porque lo vivo día a día entonces cuando tú hagas una marca es mejor que busques opinión en alguien que sepa técnicamente de cómo es un logo a que busques opinión en personas que no saben de tu negocio pero que simplemente están viendo algo van a decir ah no parce yo lo pondría verde ¿por qué? es que no me gusta tanto el rosado estoy hablando de este caso no me gusta el rosado porque la hay al revés ah porque es que quiero quiero mostrar que soy un poco diferente que hago las cosas de una forma no convencional ah bueno entonces si me entiendes entran en un círculo donde la gente donde la gente posiblemente les va a dar mil ideas al final ustedes van a estar quedando más perdidos de cómo estaban entonces cuando se trata de su imagen como tal es muy importante que ustedes tengan el mando y si van a buscar una opinión de alguien busquen a alguien que realmente se falta listo porque es que vuelvo al tema al tema grande de los logos inicial McDonald's no hizo un poll diciendo cuál es el logo que más les gusta a millones de personas él lo hizo y la gente se enamoró del logo ¿sí me entienden? es tu marca así como cuando tú haces tu producto lógicamente tu producto lo vas mejorando como vas mejorando tu marca es diferente listo pero sí inspiración 100% rayen dibujen si tienen medio el skill de dibujar háganle porque es que es la marca de ustedes háganlo pero vuelvo y lo mismo busquen a alguien que se los pueda hacer como eso super Pipe herramientas básicas ya como para finalizar apenas estoy iniciando bueno queda claro que el logo porque hace parte pues como la identificación de la marca pero ¿qué más es como el checklist inicial? no sé página web un landing page no sé redes sociales o instagram ¿cuál de las redes sociales es más de pronto más efectiva? no sé ¿cuál sería como ese checklist que tú dices bueno inicialmente estos serían pues media o bueno fundamental que tienen que tener en cuenta? sí normalmente la gente la gente estamos todavía metidos en el tema de de que cuando creo una empresa necesito tarjetas personales necesito hoja carta necesito diseñar el invoice necesito diseñar realmente lo que necesitas es el logo la imagen lo otro es ya viene al lado eso no es que sea esencial ahora lo que estás diciendo tenemos vivimos en estamos en un tiempo donde tenemos todas estas plataformas que podemos utilizar gratis instagram facebook lógicamente como promover tu negocio a través de estas plataformas posiblemente ustedes saben de eso más nos hemos encargado de aprender más de social media que cualquier otra cosa entonces tenemos que aprovechar eso ahora como aprovechar esas esas redes sociales y con mi imagen lógicamente es muy importante y por eso en el en el en el en el en el formato que les voy a mandar al final está instagram que que herramienta que cosas necesitas importantes para iniciar tu instagram tu tu profile picture como es que necesitas en cuanto a tema de de tipografías todo esto eso se los pongo ahí también para que lo revisen pero si es muy importante saber primero antes de hacer todas esas cosas saber qué quieres con tu marca vuelve lo mismo cómo y a quién te vas a a a dirigir para poder irte para todas estas plataformas porque si es un consultorio odontológico donde realmente si necesitas súper importante los pamphlets los flyers o las tarjetas personales lógicamente todo esto hace parte de la identidad corporativa pero a ti como nuevo empresario y como todo esto tú lo que necesitas es promoción y que tu marca se vea entonces es más importante que hagas tu imagen clara y que la metas en todas las plataformas de social media instagram facebook si vas a hacer un tiktok lo haces todo esto pero teniendo todos los formatos y tú lo que necesitas para hacer esto con la marca perfecto una pregunta ah sí perdón ah dale julia yo después hago una pregunta no no dale que la mía ya está cerrada ah bueno pipe claudia cómo estás hola pipe tengo una pregunta además que te van a ver muchas personas que ya son que son emprendedores y ya tienen su logo pero de pronto no están muy seguros del logo quisieran de pronto cambiarlo o refrescarlo entonces qué le recomendarías tú pues el caso de nosotros el tema que le hicimos después de refrescarlo me parece súper demasiado buena la decisión y genial y funcionó demasiado bien de esas personas que están dudando en ese momento qué le recomendarías tú listo entonces primero preguntas siempre son las preguntas por qué quieres por qué quieres cambiar tu logo o sea si quieres cambiar el logo es porque o una de dos o cuando hiciste el logo le hiciste a la loca o ya es momento de que de que realmente hacerlo con alguien que sepa o o es un tema más de no ya no me gusta quiero cambiarlo entonces por eso es esta de hecho que no te pregunto porque esto es realmente la presentación es si ya tienes un logo ya lo hiciste y no estás contento volve como a lo básico esto es como volver a lo básico volvete a dónde quieres llegar con la marca qué quiero hacer qué qué es lo que realmente lo que quiero mostrar y muy importante para que no vuelva y pase es posiblemente buscar lo que he dicho toda la presentación buscar a alguien que sepa cómo hacerlo para que posiblemente alcances ese punto donde estés contento con tu marca te resolvió la pregunta o puede pasar Pipe que sí claro o puede pasar Pipe que la marca haya evolucionado o haya cambiado un poco su visión o se haya transformado cierto que haya no sé crecido o haya incorporado inclusive nuevos servicios y pues el logo puede ser más amplio que yo creo que también es lo que nos pasa nosotros Pipe lo más importante perdóname esa es una esa es otra esa es otra cosa que pasa y es que lógicamente las marcas evolucionan no es simplemente un capricho de ya no me gusta lo quiero cambiar es no la marca tiene que que evolucionar y hay cambios súper drásticos en marcas como hay cambios más sutiles o como hay cambios de de casi que ni los notas pero entonces ese es un cambio más más hablando desde el punto de vista de de la evolución de la marca y del negocio que es también muy importante y es y es muy valedero super Pipe donde te contactan en Instagram bueno lo que les dije al principio perdón lo que les dije al principio yo también estoy empezando Elemental Creative en este momento somos dos personas mi esposa que es una dura ella es toda la parte toda la parte fundamental del negocio toda la parte de estrategia yo soy mala parte creativa y de skills en cuanto a diseño entonces es muy bacana la presentación porque porque realmente apenas iniciamos y estamos creando la marca y aquí la tenemos y y tenemos un manual de identidad y si se los quieren que se los muestre se los mando también para que lo vean entonces van a ver el crecimiento de la marca me pueden seguir Elemental Creative en Instagram me pueden seguir a mí también Felipe Martelo Drums yo soy músico también ahí estoy en Instagram por ahí nos podemos contactar tú tienes mis teléfonos tú tienes todos se los podemos mandar también en la hojita que les mando en el PDF que les voy a mandar con este workshop ahí están todos mis detalles todos mis detalles mis details para que los tengan para que me escribieron para que me manden cualquier pregunta que tengan de una super entonces por ahí es un buen medio de comunicación de todas maneras las personas que no sé en cualquier momento estén escuchando esta charla es importante que entonces sigan la cuenta de Instagram y ese es un buen medio para comunicarnos con ellos y de todas maneras pues ahí también estamos nosotros en caso de que sirvamos como puente y si necesitan algo más saber si tienen problemas al descargar de pronto el video o el PDF que les vamos a enviar pues también somos Link House somos un grupo que estamos dedicados a proveer servicios para estudiantes nacionales en Australia e internacionales entonces también manejamos este tipo de eventos la invitación sigue abierta a que sigamos generando este tipo de espacios para para seguir contribuyendo a ese sueño de todos independientemente de donde nos encontremos no tienen que estar en Australia obviamente para ser emprendedor no se necesita estar acá obviamente esto es abierto a todas las personas que les pueda servir y bueno seguimos acá muy conectados la próxima charla pronto la estaremos anunciando va a ser muy relacionada a esta primera porque este es como el abre bocas ya va a seguir un tema más de cómo hago mi página web y cómo hago redes sociales también en un nivel más básico que no necesite mucha inversión la idea es ir fomentando el emprendimiento y de pronto herramientas que sean mucho más accesibles súper me encanta todo lo que están haciendo muchas gracias súper a ti a ti Pipe por el tiempo me encanta ser parte del proceso de que de que estemos acá ustedes saben que con nosotros cuentan siempre en house siempre ha sido una una familia para nosotros son están haciendo cosas increíbles por la gente me encanta todo esto ya saben cuenta con nosotros para lo que sea y la gente los que estén viendo este video lo que necesiten de nosotros con todo el gusto con todo el amor ahí está bendiciones para todos perfecto a continuación adelante todos perfecto van a ver también los datos de contacto de ambas empresas al finalizar esta charla bueno gracias Pipe que estés muy bien y bueno las personas que me pudieron conectar también gracias por el tiempo un abrazo cuídense mucho chao adiós gracias gracias Gracias.